¿Realmente el equipo de Tigres necesitaba a Diego Lainez? ¿O solamente quiso dar un golpetazo, un pisotón de autoridad? ¿Qué opinas tú? Estamos en las pelotas en la mesa. Buena pregunta, Lacho. Muy buena pregunta. ¿Cómo estás, compadre? Digo, Rafa, ¿cómo andas? Pues ahí, más o menos, recuperándome de la gana. Ahí vas, ahí vas. Tanto gritar gol me dejó afónico. Ah, no, no hubo goles de Tigres. No, no hubo goles, güey. Ah, pero ¿dónde teotré, güey? No, deja tú. No hubo goles y jugó bien feo. A lo Tuca, güey. Pero bien feo. Sí. ¿Te fijas que es un estigma que Tigres no se ha podido quitar? Y no se lo va a quitar, güey. Si juegas bien, vas a compararlo con Tuca. Si juegas mal, lo vas a comparar con el Tuca. Si no eres campeón, lo compares con Tuca. O sea, para todo va a estar esa época de Tigres. Lo que sí es cierto, en este tema de Tigres, y agarremos vuelo, yo creo, Rafa, que sí ya se viene ahora sí un tiempo en donde Tigres debe entender que sus jugadores ya no es lo mismo. O sea, el tiempo no pasa en balde si te das cuenta, si se siente. Por ejemplo, hoy Tigres ha hecho una cosa muy inteligente de parte de Diego Coca, que para el equipo de tal manera para que Andrés siempre esté en un lugar cómodo en donde le lleves la pelota y él pueda disparar o hacer un sprint cortitito para poder hacer gol. Pero en este partido pasado le sacan, o sea, le dan la vuelta dos o tres veces a Pizarro. Carioca mareado. Es decir, estamos hablando de grandes jugadores, pero yo creo que el físico ya empieza a cobrar factura. Fíjate, a mí me llama la atención, Nacho, que ahorita que inicias el programa con la pregunta que si le hace a Tigres falta a Lainez, yo creo que le hacen falta más otros jugadores. O sea, de medio campo hacia arriba están muy bien. O sea, cada zona, cada posición, hay dos o tres jugadores que pueden ocuparla perfectamente. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió ver a Vigón como lateral, porque Aquino no estuvo listo. Y porque Fulgencio, que tampoco es lateral, pero lo puede hacer mejor en esa posición, pues venía saliendo una lesión. Y es lo que termina diciendo Diego Coca en la explicación al final del partido. Vigón, que sabemos que es un jugador que centraliza su juego, que desde que estaba en Atlas, en Pumas y donde quieras, o sea, es un jugador que siempre va del centro de la cancha. Parte y llega por sorpresa al área, pero su juego es en el centro. Lo pones de lateral, lo matas. Porque termina siempre siendo como una especie de contención adelantado. Pero luego, cuando lo vimos en las últimas épocas buenas de él en Tigres, lo veíamos... Bueno, sigue estando en Tigres, pero me refiero a que fue como una pareja de Guignac, sorprendentemente. Llegaba de atrás con mucha sorpresa. Y terminó siendo el segundo goleador de Tigres atrás de Guignac en algún momento. Y eso pareciera que a lo mejor, tal vez no tanto a Diego Coca, pero a muchos les pareció bien, porque al final hacías gol. Pero la realidad es que yo creo que hoy, y tomando base de cómo empezamos con la pregunta que hicimos, creo que también este encartamiento de Tigres debe tener sentido. No te debes de encartar nada más por encartarte, porque te sale el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque vas a tener a muchos jugadores de muy buen nivel sentados en la banca. Una. Dos. Sigues teniendo muchos jugadores de calidad y cada vez le quitas más oportunidades a jóvenes que te pueden impulsar para que tu equipo se vaya alargando en el tiempo y en el físico. Porque, digo, al final hoy no podemos ocultarlos. El tiempo no pasa en balde. Y si vemos cada vez al equipo de Tigres que ganó esta época histórica, la década histórica y demás, ya no es lo mismo. Ya no es igual. Y Coca lo sabe. Y por eso empieza ese movimiento de jugadores. Yo creo que por eso también se traen a Lainez, es un joven, muy joven, tiene 21, 22 años. 22 años. O sea, está muy chavo, ya con una experiencia internacional, que a lo mejor no jugó tanto, pero el simple hecho de estar entrenando con grandes figuras, con una forma diferente de trabajar a lo que se trabaja en el fútbol mexicano. Yo veía un video en Twitter que se empezó a ir a hacer viral, Lacho, de cómo estaba calentando previo al juego Diego Reyes. No sé si te tocó verlo. La verdad es que es para que si la directiva lo ve, le ponga una sanción, güey, neta, güey. O sea, están haciendo los sprints en corto, calentando previo al juego, y aunque él diga, pues no voy a jugar, no voy a titular, y nada más caminaba para acá, ni llegaba hasta la orilla, como todos que se metaban en el sprint rápido, llegaban a la orilla, y se regresaban trotando. Él ni llegaba, nada más llegaba a la mitad, y se regresaba caminando. Y luego disquetrotaba, y se regresaba caminando. Tenían que levantar las piernas, y él apenas levantaba el tobillo, güey. O sea, no puede ser, güey. Entonces, en Europa no te permiten eso. Entonces, allá hasta los entrenamientos los haces a máxima exigencia. Si no jugó Lainez, por lo menos trae ya un chip diferente mentalmente de decir, ¿sabes qué? Aquí yo no puedo venir a hacerme güey. Claro. Y es una de las cosas que también Diego Coca debe de entender. Hoy, aunque recién llegan, normalmente los técnicos suelen ser un tanto laxos cuando recién llegan jugadores importantes que recién los contrataste, y tienes la posibilidad de irlos manejando, y a veces primero son como muy condescendientes y le das chance al jugador también que empiece a empatar con el técnico. Pero no deben de permitir ese tipo de cosas. Ahora, lo de Diego Reyes tendrá que entender que al final de cuentas se terminó quedando porque hubo una ecuación ahí que se armó y dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, que se quede. Pero Reyes era uno de los candidatos a tener probabilidades medianas o altas de irse. No, él lo sabía, él sabía. Y de hecho, dentro de sus planes, él estaba que ya no iba a seguir en Tigres, como dices, termina quedándose. ¿Y quién lo agarra? No sé si esté a gusto en el equipo, ¿no? Pero ¿quién lo agarra? Yo le diría... Así con esa actitud menos. No, y yo le digo a Reyes, tienes que... O sea, dicen, cuando ves las barbas de tu vecino, cortar, pon las tuyas a remojar. Bueno, al final yo le diría a Reyes, aterrízate, güey, porque Giovanni parecía que nunca se iba a salir del fútbol mexicano. Y mira, y ya ni en Internacional. Lo de Jonathan dos Santos, o sea, le están haciendo un favor porque no lo ocupa el América jamás. No, no, no. Pero Rafa, pues, ¿en qué momento tuvo oportunidad de jugar? No tiene oportunidad de jugar porque no está al nivel del equipo que tiene hoy el América. Marco Fabián. Marco Fabián, nomás está pasando, ah, ya se me acabó aquí el cuento con Juárez. Ah, pero está más hasta la... Y va brincando a todos los chiquitos. Los chiquitos ahí para que lo contraten esperanzados e ilusionados a que en algún momento va a agarrar el nivel que alguna vez le vimos. Cosa que ya no va a suceder, ¿no? Va a ser muy difícil. Ya no va a suceder. Exacto. Y, pues, a esperar a ver cómo acomoda Diego Coca del equipo porque, pues, tiene al diente que lo metió el juego pasado apenas a jugar cinco minutos, güey. Ahora con Lainez, que fue una locura hoy. Me tocó estar ahí en las pruebas físicas porque llegó. Me tocó ir al aeropuerto. Estuve en el aeropuerto desde las tres y media de la mañana hasta las pasaditas, las cinco que salió de la terminal. O sea, aterrizó el vuelo y se tardó como una hora en documentar, o sea, en recoger su maleta, en salir del... Vaya, pues, de la terminal. Y dio dos, tres palabras, se subió a la camioneta y se fue directo, directo a hacer los exámenes médicos. ¿En donde? ¿En FOT? No, los exámenes médicos los hizo en el hospital que patrocina Tigres. Ok. Eso fue el domingo, en la mañana. Y hoy en la mañana, ya le dieron el domingo para descansar y hoy lunes en la mañana estuvo, pues, ya en medicina de FOT, o sea, en el laboratorio donde tienen los aparatos más sofisticados. Ahí le hicieron los exámenes físicos, de resistencia. Estuvo alrededor de una hora y media, más o menos. Y había, cuando llegó, había poquita gente de los mismos estudiantes. Y ahí tenemos las imágenes. Ahorita a ver si las podemos mostrar. Había poquita gente, pero se fue corriendo la voz, Lacho. Y llegó un momento que las aulas de las clases estaban solas, güey. Se vaciaron. Se vaciaron, güey. Le valió a los estudiantes, se salieron, corren las imágenes y empezaron a llenar. Mira, ahí están, esperándolo con los celulares. Esa es la parte de allá del fondo. Por ahí llegó. Todos los chavitos están, se me hace que hasta más grandes que Lainez, güey. Sí, se me hace que sí son. O de la edad, por lo menos. Mira, segundo piso, tercer piso, ahí a mero arriba esperando que saliera de laboratorio. Mira, todos los chavitos que estaban ahí esperándolo. Había hasta un rayado, güey, que traía su sudadera de rayados esperándolo. Porque a fin de cuentas, pues es estrella, es ídolo Lainez. Claro, sí. Y le gritaban factor. Porque ya ves el apodo de Martinoli de factor Lainez por cada que entraba con la selección, cambiaba la cara. Pues ahí estuvo y Lainez se dejó querer. En ningún momento dejó de sonreír. Yo creo que le sorprendió. Claro. Le sorprendió ver la cantidad de gente que estaba ahí y todos estudiantes, ¿eh? Sí. Mira nada. Pero, ¿qué tal las matemáticas? No, pues, por eso se metieron a Fox, güey, es como yo. Por eso se metió en comunicación. Mira, ahí es donde va saliendo Lainez. Ahí va caminando, lo llevan ahí arropado para que no se le acerquen y pues toda la multitud, o sea, el factor, la Inesmanía a todo lo que da, la expectativa es grande, ojalá que no le pase como aquel campeón de Humón que terminó siendo más chafón que otra cosa. Sí, lamentable. Y se tuvo que ir. Lo que pasa es que también lo del tema de Florian, muchos lo quemaron. Sí. No supo escoger sus amistades. Y terminó perjudicando lo que hicieron levantar y le terminaron echando más tierra. Mira, ahí vemos. Fíjate, ahí vemos ahí lo de Lainez. Yo te voy a decir una cosa, Rafa. Yo creo que Lainez le viene muy bien a Tigres. Porque lo platicábamos fuera del aire. Está el tema de los compromisos internacionales que vienen, que son importantes. Viene, yo creo que yo esperaría que no porque sea yo, pero que Coca estuviera pensando similar a lo que yo pienso. Es decir, qué bueno que puedo rejuvenecer, qué bueno que el club me está dando la oportunidad de meterle, seguirle metiendo, porque sí vamos a necesitar. ¿Por qué? Hablando como si fuera yo parte del cuerpo técnico de Tigres. Porque, insisto, no es el mal rollo, pero ya no te va a dar los jugadores como antes. O sea, Carioca no es el Carioca de la pretemporada primera con Miguel. Que sigue jugando a un nivel muy bueno. Es muy bueno, pero ya en físico ya no desgasta tanto, ya no va el desgaste. está más ya en su zona, en el círculo central. Y luego, tienes lo de Pizarro, tampoco es lo mismo. Sus recorridos ya son cada vez más cortos. Y lo empiezas a ver y te das cuenta que de esos que son los galletones, el más sano es Nahuel, porque su desgaste es en la portería y que es de alto rendimiento. Pero él está ahí. Entonces, yo sigo pensando que es importante tener un volumen en el plantel, un volumen importante de jugadores que puedas decir, oye, ¿sabes qué? Se lesionó fulanito de tal. No sufres, tienes otro. Y si Tigres tiene la posibilidad ahorita, la cuestión económica, porque hoy esta nueva directiva de Tigres, que sigue aprendiendo, lento, pero sigue aprendiendo, hace madrazos, va entendiendo que hoy es tiempo de vacas gordas, pues vamos a darle. Aprovechar el momento. Ahorita que decías Nahuel, va a salirme un poquito del tema, Lacho, ya ves que nos están haciendo competencia, ahora ya quieren ser también comunicólogos, aparte de ser futbolistas, que sacaron un programa, un streaming, después de los partidos, él y este, Igor Lichnovsky, y se ponen a leer los comentarios de la gente, y ponen uno de los que lees Iri o Alexa, no sé quién, qué aplicación tenga ahí, y los balconeanos, o sea, les hacen bromas ahí al aire, hay uno que dice, le voy a poner a mi hija, si tengo una hija, le voy a poner que se llame Nahuel, para que no le metan nada. Y Nahuel, ¿cómo? Ah, bueno, me imagino que estaban hablando futbolísticamente, tiene sentido, pero estuvo buena, le voy a poner a mi hija Nahuel para que no le metan nada. Y geniosa la raza. No, pero aparte, a Nahuel le gusta llevarse. No, claro, lo tomaron con humor, ¿no? Sí. Había otro que se escuchó también que lo leyó Siri o Alexa, que decía, Igor, por ti no le pego a mi vieja, o sea, se ponen a exhibirlos, porque esos comentarios machistas, pues, no son bien vistos, ¿no? Pero ellos no tienen forma de controlarlos, porque me imagino que al azar van leyendo, se van escuchando esos comentarios que les escriben ahí en la transmisión en vivo, ¿no? Es que yo siempre he dicho zapatero a tus zapatos, ¿no? Pero no lo hace mal, Nahuel. No, no, es como cuando te acuerdas cuando vino Chamagol que tenías un programa en radio. Nahuel tenía su espacio en redes, que no me acuerdo el lugar específico donde lo hacían, pero sí se hizo muy popular y está bien, yo creo que lo que ellos tienen que entender nada más es que finalmente es como si nosotros nos metiéramos y quisiéramos ser futbolistas o porteros y juzgar desde esa trinchera, está mal, no eres un especialista en portería, él sí, entonces lo que tienen que entender es que todo esto nace en los jugadores, siento yo, una, porque le escaló y dicen, ah, sí, pues yo voy a ser el mío, voy a ser más popular. Y para más que nada decir desmentir a los periodistas. Aquí el problema es que ya hay jugadores, no de tígres y rayados, de muchos de los equipos del fútbol mexicano que ya están buscando más allá de estar concentrados en qué tienen que ser en la cancha de esos, están buscando sus likes, güey, y compiten entre ellos de que quién tiene más likes y quién tiene más gente, ah, este tiene un millón de cidadores, y yo tengo dos y... Y sabes qué, mientras anden bien, nadie les va a decir nada, güey. El pedo es cuando les vaya mal y siguen haciendo estos streamings, ahí van a decir, cabrón, concéntrate, güey, estás más preocupado por hacer tu en vivo y esto y lo otro y le van a empezar a madrear porque pues mientras estén bien, jajiji, jajaja, y los madriamos con audios y esto y lo otro y ellos lo toman a burla y no pasa nada. Cuando anden mal, quiero ver si es lo mismo, ¿no? Exactamente, por eso te digo que a veces sí en los clubes sí hay que poner ciertos limitantes. Y le pasó a Gallardo de Rayado, que no ha sido un en vivo pero era muy constante en estar subiendo videos y publicaciones en Instagram y llegó un momento cuando bajó bastante nivel que la misma raza concéntrate en jugar, papá, deja redes sociales. Y tienes que aguantar y va a tener que aguantar. Y leo redes, güey. Por eso yo pienso que al jugador no hay que decirle no tengas redes, sino es, ok, si vas a tener redes, por ejemplo, haz labor social, güey. Dale, también. Haz labor social, ganas un dineral, haz labor social. Oye, que ustedes ¿por qué dicen si ni saben si lo hago o no lo hago? Ah, qué bueno, si sí lo haces, qué bueno, si no, pues tus mentiras te las tragas y listo. Pero yo creo que hoy por hoy el futbolista debe estar mucho más concentrado que antes. Por ejemplo, Lainez quiere regresar a Europa. Tiene que estar enfocado. Si no está enfocado, o sea, si no puedes hacerlo en Tigres, no vas a poder hacerlo en otro lado. Hoy Tigres es una gran oportunidad para Lainez por lo que platicábamos hace rato. Vienen muchas oportunidades por los diferentes compromisos internacionales que va a haber y que Tigres los va a jugar. es Conca Champions para Tigres, ¿verdad? Conca Champions. Y luego viene el torneo con Estados Unidos, la Leagues Cup. Leagues Cup, chafofísima. Sí, pero van todos, ahí sí van todos los equipos, ¿no? Sí. O sea, no es como la vez pasada que eran nada más algunos. hasta donde yo entiendo van todos. Y la liga local. Y la liga local. Y la asociación que hubo entre Conmebol y Conca Cup fue abrir Pasos Libertadores. Que es lo más seguro. Y todos los torneos. Que acá lo platicábamos en alguna ocasión, Rafa, cuando todavía era tiempos de Copa del Mundo, la decisión tan extraña y tan tonta tomada por la Federación Mexicana de Fútbol, donde dijeron, hablan con la Conmebol. Fíjate nada más cómo pasan las cosas. Conmebol va y le dice, le toca la puerta a México. Y le dice, oye, pues ahí tenemos la oportunidad. Con Cacaf está dispuesto. ¿Qué onda? Y México dice, no, yo necesito que me des un tiempo. Según yo, era por los calendarios, ¿no? México tendría que haber modificado su calendario porque Conmebol movió completamente el calendario. Pero, Rafa, y no compaginaban. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Lo mueves o no lo mueves? Claro que lo mueves. Es crecimiento. Es que, Rafa, es que, sí, no, no, estamos en una liga. Hay un gobierno deportivo, la chula. pero yo a lo que voy es, tendría que, porque hoy estamos en una liga, Rafa, donde no hay descenso, cabrón. Sí, no hay descenso ni ascenso, o sea. Pero, ¿por qué no hay? La decisión fue de ellos mismos, güey. ¿Por qué? Porque les va a generar lana, güey. Pero aquí te va, pero no tienes futuro deportivo y el negocio. Y les va, se lo pasan por el arco del triunfo. Pero el negocio se acaba. Y entonces no vas a tener que pasarte por debajo del arco del triunfo porque se te acaba. Porque sí se acaba, güey. Entonces, ese es el... No ves goleadas como la de América, el San Luis. Lo de ayer. No, lo que vimos, fue ayer, no fue, ¿qué fue? ¿Lo de Tigres? Sí. No, no, no. El sábado. No, lo de la América, ah, fue América. América, América, dije San Luis, no, América Mazatlán. América Mazatlán. Sí. Es lamentable. Entonces, no vas a tener crecimiento ahí. Yo creo que, tanto como federación, hay que empujarlo de Copa América. Tienes que ir. Ah, güey. Que parece que ya va... Está muy cerca, sí. Y que la Copa América sería en Estados Unidos. Todas. Sí, bueno, es prácticamente un hecho. Pero sí, sí, digo, y con no gol no es tonto. Ellos dicen, sí, todas, todas, todas en Estados Unidos. Mientras les deje. No, ellos dicen, yo te pongo el torneo. Tú organízamelo. Tú organízalo. Muévelo. Y tú así, tú así, y yo así. Y dame mi lana porque es mi torneo. Claro. Es un negociazo. No, claro, para ellos. Y los gringos también felices. Claro, porque en Estados Unidos hay muchísimos mexicanos, hay muchísimos argentinos, venezolanos, chilenos, ecuatorianos, y todos van a querer ver la Copa América. Y te voy a decir otra, Rafa. Estás en mero en medio. Estás en el mero centro para disparar a Libertadores, a Copa América. Estás en mero en medio. Te vas a quedar en medio. Geográficamente hasta que conviene. Estás súper ubicado. Pero ojalá. Gacho para los de Chile. No, jodido. Los del cono sur abajo. Abajo. Jodidísimo. Pero el tema es, ojalá que nuestros directivos, creo que no, pero ojalá que entiendan que es una gran oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque tú estás ahí pegado. Tienen que estar ahí, tienen que estar ahí, tienen que estar ahí. Imagínate, estamos hablando de que Estados Unidos va a tomar el, van a ser los líderes de este proyecto tan chingón. Y nosotros estábamos más cerca, güey. No, ya Estados Unidos ya nos rebasó. Y Estados Unidos, pues nosotros estábamos más cerca. Y Estados Unidos dijo, claro, dale, yo voy. Canadá dijo, yo voy. No, como potencia, o sea, mentalmente ellos traen un chip muy superior al de aquí y nos están comiendo el mandado en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Y en la Copa del Mundo para todos los que están emocionados, no nos van a prestar en la Copa del Mundo tanto de eso. No, nomás es darle el luchito a México. Es Estados Unidos, este, dos tacos allá los de Canadá y el resto, o sea. Y otro para México. Y ya, se acabó. Porque así va a ser. Pero dentro de todo eso que parece que está muy malo, hay que aprovechar, buscar crecimiento y ojalá, por ejemplo, yo, vemos el tema del Aynes. Vienen tiempos donde el Aynes tiene que entender que va a haber una exposición importante para él y a lo mejor puede ser la puerta de regreso al fútbol europeo. O tal vez. Y ojalá que así sea, Lacho, porque los chilangos nos ven de que, o sea, yo veo en Twitter todos los periodistas chilangos que ponen Aynes de ser la gran promesa de México a venir a terminar su carrera a Tigres. Sí. Güey, o sea, neta, no nos quieren, güey, pero si tú ves Salcido, cuando regresó de Europa a Tigres, campeón. Salcedo también, Aquino también. Y sigue le contando todos los europeos que vienen y son campeones. Y en rayados tienes a Osorio. Pero te digo algo, está bien, mira, número uno, y que le quede bien clarito a todos los chilangos y los del centro para reír. el centro. Todos los del centro. Que les quede bien clarito. Si tienen tanto interés por lo que estamos haciendo acá, es porque ustedes no han podido hacerlo. No tienen la capacidad de hacerlo, porque ustedes creen que cargando a la América con eso se resuelve todo. Y no, porque no es así. En el centro de la República tienen que entender que el fútbol, porque si me vienen a decir que la América nunca le haya invertido tanto dinero, pues ¿a poco la América de ahorita es barato? No, claro que no. Claro que no es barato, güey. O sea, y agárrate, ¿qué más quieres de los torneos? Lo que sea. Oye, ¿hay un lineamiento en el reglamento donde te digan, no puedes, ¿hay un, por ejemplo, ¿hay un tope salarial? No, y lo quieren hacer, güey. Pues sí. ¿Por qué no? Porque ya no, ya no les conviene ser los, o sea, antes no existía porque eran los que más poder adquisitivo tenían, güey. Nada más que hoy te voy a decir una cosa. Yo eres pura envidia. Lo que ellos piensan que era para su bien terminó jugándoles en contra. Porque antes era hagamos un grupo y dominemos el fútbol. Hoy se fortaleció el grupo Orlegui, se fortaleció el grupo Pachuca y obviamente pues el grupo Televisa. FEMSA y... Y tienes detrás... Y los de cada rayado. Sí, pero FEMSA y... Y CEMEX. Y CEMEX los tienes que dejar en un ladito porque ellos no se han quejado de nada. Ellos siguen trabajando. Son dos empresas que le entendieron al negocio porque sí ganas en el fútbol. Cuando está administrado como lo administran ellos. Volteas a ver a rayados. Si hay alguien que me pueda decir que está mal gastado el dinero cuando yo volteo y veo el estadio que tiene Monterrey... Perdóname. Date una vuelta al barrial, güey. Ajá. O sea, perdóname, pero hoy las instalaciones del barrial son de nivel internacional. Tienes... Tienes el lado varonil y ya tienes especial el lado femenil. Y fuerzas básicas. Fuerzas básicas. Un hotel. Como siete canchas. Una sintética. perdón, pero no es porque tengas la lana, es porque le estás invirtiendo al fútbol. ¿Qué está haciendo? Hoy el grupo Televisa ¿qué está haciendo? Está preocupado por poder convencer a la gente que es difícil que nos convenzan de que el proyecto que traen es bueno. No, no es bueno, güey. Es muy malo porque es lo mismo. Y es peor que tomar el riesgo y perder. Es mucho mejor perder buscando el bien del fútbol a lo que están haciendo estos grupos. Y hoy, ¿quieres hacer una campaña así? Vete a la jodida, güey. O sea, ponte a trabajar. Totalmente. Sí, porque, por ejemplo, comentan, comentan. No, es que tiene que haber un límite porque el fair play económico, güey. Económico. Porque Tigres y Rayados, o sea, América, ahí nos dijo el mismo Baños que querían traer a Lainez y que dos millones y Tigres lo terminan trayendo. Yo pregunto, ¿dónde está el fair play económico de los directivos que echaron a este güey de Veracruz? ¿Dónde está el fair play deportivo? No, pues es que es conveniencia, güey. el fair play deportivo de Querétaro? ¿Quién lo apoyó? ¿Quién le ayuda? ¿Cuál es el fair play? Esa conveniencia la chora. No me digas, en los noventas, güey, también, o sea, era Tigres Rayados rascándose con sus propias uñas, equipos que, Rayados y Tigres eran el hoy, el Mazatlán y Bravos, güey, que agarraban a los jugadores que fueron buenos con la esperanza de que agarraran un segundo o un tercer aire. Gastón Obledo, Carvajal, te vas con Tigres cuando se trajeron a Jorge Campos ya en las últimas. O sea, grandes figuras. En su momento, güey, ya te los traes en el retiro. ¿Qué es lo que hace Mazatlán y Bravos hoy? ¿Por qué, güey? Porque salía un gusano Nápoles en Tigres, lo robaba Chivas, güey. Salía un Mario Jauregui de Rayados, lo agarraba Chivas. Marteloto brilló, en la primera temporada, tráetelo, se lo llevó el América. Y así te ibas. A ver, ¿por qué allá no pillaban, güey? ¿Por qué allá no decían nada a la prensa del centro del país del fair play económico cuando los equipos grandes, cuando eran grandes porque ahora no lo son, Chivas, Cruz Azul, Pumas, América, robaban las estrellas de todos los equipos para llevarlos a sus equipos. Ahora, que Monterrey y Tigres lo hacen porque tienen cómo y porque saben cómo y se traen de Europa y se roban a la América. Esa es otra cosa. Pues bueno, ahora sí están pillando. ¿Por qué? Porque Monterrey y Tigres llevan ya mucho tiempo dominando la liga y el otro es América que a veces sí, a veces no. Y Chivas y Cruz Azul y Pumas para abajo. Y la otra, está muy claro, no puede Cruz Azul. Pues no, ¿cómo va a poder Cruz Azul si los dueños directivos del equipo madrearon la empresa? Le robaron. Le robaron a la empresa y están perdidos, no los encuentran. Eso es culpa de Tigres, eso es culpa de Rayados, no, eso es culpa de esa gente que no vinieron a portarle al fútbol, sino vinieron a joder el fútbol y que no dan la cara. Totalmente. No dan la cara. Aquí de perdido, en lo local, la lana que se mete no es lana de nadie más. Lana de la institución y de las empresas que lo empujan. Por eso no hay forma de que se desvíe tanto recurso. Claro. Buscan siempre la manera, habrá quienes buscan la manera de llevarse sus tajaditas de lana en las transferencias, ¿verdad? Claro. Pero no como lo hizo Billy Álvarez con el Cruz Azul, por ejemplo. No, pero lo de Billy Álvarez y del otro Tarot de la Escuela. Víctor Garcés. Garcés. Que él acusa a loto, y son igual de ratas, pero horrible. Pero tú los ves y dices, bueno, de entrada, ¿quién los dejó entrar al fútbol? Ah, nomás porque tienes una empresa. No, y duraron cuántos años. Muchos años, pero los siguen persiguiendo. Entonces, no tienes la manera de levantar la mano para quejarte. O sea, lo que pasó, por ejemplo, en Querétaro. ¿Cómo puede ser posible que no te des cuenta o que tengas la capacidad de hacerte tanto tiempo güey? De que la gente que tenía Querétaro son los mismos dentro de las diferentes seis o siete nombres que le pusieron a la institución. Es el mismo güey que no aparece. Porque no puede aparecer, porque si aparece lo meten a la cárcel. Sí. Dices tú, ¿cómo es posible? Ah, bueno, pues es el fútbol mexicano. Entonces, no es tigres, no es rayados. No, y es la misma liga, o sea, mira, vetan un año a Querétaro, lo castigan un año por los acontecimientos de Atlas. Ya libró, ya, ya. Sí, pero ¿sabes qué fue lo que hicieron? O sea, es de risa güey. O sea, yo te voy a castigar a ti, Lacho, porque cometiste una infracción, no estuviste como deberías de haber estado. Te voy a castigar un año, no vas a entrar a ningún estadio de fútbol güey, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando cumples el año, un día antes de que cumples el año, hay un partido muy bueno, una final güey. Sí. Y tú quieres entrar, pues es que todavía no cumples el año güey, pero ¿sabes qué güey? Voy a cancelar, voy a mover la fecha de la final para que ya hayas cumplido el año y puedas entrar güey. ¿Sí me explico? Eso fue lo que hicieron güey, porque tenían el partido Querétaro Cruz Azul, lo pospusieron para que se cumpliera el año y ese partido ya se pudiera jugar con gente güey. O sea, castígalo güey, mételo dentro del mismo año donde están castigados y que se les vaya otra taquilla güey. Ahora... No premia, no es... Sí, ahora es muy extraño lo que está pasando porque yo veo a muchos compañeros de los medios de comunicación allá del centro y por ejemplo con David... David... ¿Medrano? Primero Fightersen, no, primero Fightersen, luego vamos con Medrano, pero con Fightersen, es una persona que yo aprecio mucho porque yo me tocó trabajar con él y aprender con él. Me sorprende mucho que esté hoy en este estatus. Es más, me sorprende mucho... Es un personaje ya... Sí, sí, sí. De redes... Pero hoy se me hace muy raro que José Ramón esté haciendo lo mismo que tú con los 400 años que tiene haciendo fútbol, es increíble que se metan en este reel y lo que pasó con Medrano que también le aprecio mucho, pero lo está haciendo mal, lo que hizo está mal. Él da unos datos que no son. Lo del precio que paga Tigres de sueldo por Coca. Sí. Y con Melones. Y en la última... En la última... Conferencia. Dijo cuatro palos. Ah, sí, cuatro palos. Cuatro palos. Cuatro melones. Pero en la última conferencia de prensa dice Coca, y yo lo entiendo, tú no tienes por qué sacar a la luz cuánto gano cuánto no gano, sobre todo pensando en el país que vivimos. Sí, o sea, es un tema delicado y que tiene que salir a desmentir, decir, claro, que yo no gano eso, yo vine por lo deportivo, porque sí está cañón. Que digo, a fin de cuentas, todos sabemos que los deportistas ganan una barbaridad de dinero, pero no te imaginas hasta qué altura. Pero qué necesidad tiene el jugador de exponerse a un susto. Sí. Tenemos resultados, Lacho, de la jornada número cuatro, vamos a analizarlos, ahí los tenemos ya en la pantalla, donde pues la jornada arrancó desde el jueves con el partido que todavía, estos son, no, esta es la jornada que se viene en puerta, ¿no? Esta es la jornada que se viene en puerta. dos. Y el jueves arrancó con el de Atlas y a fin de cuentas, bueno, pues los resultados se van dando, se van dando conforme van avanzando y Monterrey ya está en liderato junto con el equipo de los Tuzos del Pachuca, ¿no? Sí, 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 que no sé si todavía estaba pendiente un partido. Sí, el que se pospuso Querétaro contra Cruz Azul, pero mira, aquí están los resultados que arrancaron desde el jueves, el jueves hubo actividad con el Atlas Santos que terminaron empatados dos a dos y luego el viernes. Santos, pero es que a veces da unos buenos y unos malos. Pero tiene muy poco para trabajar y lo están haciendo bien. Y que siempre le desmantelan planteles y empieza poco a poco, ¿no? Ok. Puebla, Monterrey gana, Monterrey de visita con dos goles muy rigoristas que le anulan a Funemori, ¿eh? No entendí por qué los dejaron fuera, pero Monterrey se ve muy bien. Yo creo que debe ser el equipo que mejor se ve, más consistente. Que el tridente está dando de qué hablar, ¿eh? Oye, muchos criticaron a Buse, ¿vas a repetir el tridente? Y lo puso. Y el otro partido, ¿vas a hacer otra vez lo mismo? Y está funcionando. Que él sacrifica ya sea a Guirre o a Verterame, porque a Funemori no lo mueve de punta y entre a Guirre y a Verterame se están rotando uno irse a la banda, el otro acompañar a Funes y viceversa, ¿no? Pumas y Tijuana 0-0, partido, la verdad, de poco y nada. Atlas y Tigres, San Luis y Tigres ya lo decíamos 0-0, Chivas que de visita va y le pega dos por uno al equipo de Bravos de Juárez, América 6-0 al Mazatlán se papeó. Mazatlán no fue, ¿ah? No, o sea... No se presentó. No estuvo. Que le expulsaron uno y ahí valió que eso todo, ¿no? Y Henry mete tres, pero falló otras tres clarísimas, ¿no? La verdad. Sí, pero lo de Henry también hay que valorarlo, pero es como cuando te toca jugar en la prepa contra los de segundo de primaria, güey. Contra los novatos de nivel uno contra novatos. Toluca y León, 0-0, oye, muchos empates, güey. Pachuca, ya esto fue el lunes, le pegó dos, no, fue el domingo, le pegó dos goles por uno en el Necaxa y el partido, los partidos que quedan pendientes, bueno, pues ya los comentábamos, la jornada cinco, San Luis, Puebla, Necaxa, Tijuana, Mazatlán, Juárez, Fúmate esa, Mazatlán, Juárez, León, Pachuca, se pinta para estar bueno, Punza Azul, Tigres, también. Buen partido, Santos, América, otro buen partido, Pumas, Atlas, Guadalajara, Crétaro y Monterrey contra Toluca en el BBVA, pero va a ser el domingo en la tarde. Perfecto. Son los partidos de la jornada cinco. Creo que al término de esa jornada cinco, creo que Tigres y Rayados seguirán a la parte de arriba. Fíjate, va a haber fútbol desde el miércoles, porque se va a jugar el Atlas Toluca, que es un partido pendiente de la jornada uno, se juega el miércoles y luego el jueves San Luis Puebla y luego el viernes hay dos partidos y así sigue el domingo. Ahí está. Pues ahí está la jornada cinco y pues vamos a estar platicando los siguientes programas del Super Bowl, Lacho, porque ya están también los equipos listos y lo decíamos la semana pasada, tú dabas tus pronósticos, yo los míos, tú le atinaste uno y yo a otro. Sí. Ahora, la verdad, siendo honesto, no era tan complicado darte cuenta quiénes se iban a quedar, ¿no? Sí, y que a fin de cuentas, bueno, pues ahí está Jefes de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia, lo platicamos todo lo que se viene del Super Bowl en el siguiente programa. Como quiera hoy te digo, va a ser Filadelfia. Filadelfia, los momios marcan favorito a Filadelfia. Y te voy a decir algo, alguien del equipo de Filadelfia le va a ir a tirar en la pata a Mahomes. Al tobillo. Sí. Ayer Cincinnati se vio muy, pero muy inocente porque esto es un juego y tienes que ir por todo y no supieron hacerlo en el momento. No estoy diciendo que sea mala leche, pero tienes que ir a pegar, tienes que ir a castigar. Que mentalmente esté más cuidándose de que no le peguen a dar bueno. Exactamente. Y que Cincinnati regaló el juego. Sí. Al final. Al final. Increíble, güey. El muchacho destrozado y llorando. Estaba resuelto y el muchacho se equivocó. Y llorando. Y aparte se lesionó al burro. También. Pero bueno. Osay fue el que la regó. Vámonos, Lacho. Entonces, las pelotas en la mesa, déjenos sus comentarios, sus opiniones de lo que fue la jornada, de lo que se viene y lo que se viene sobre todo también para el Super Bowl. ¡Gracias!